¿Cómo cierran las inscripciones de candidatos para el Departamento del Huila? El cierre de la inscripción de candidatos es un balance muy positivo. El Departamento del Huila ha tenido un incremento frente al proceso inmediatamente anterior de 3.72%, con un total de 4.003 candidatos inscritos en todo el departamento. ¿Ese aumento qué significa para la registraduría? Ese incremento significa una mayor participación de la ciudadanía y cuando hay varias opciones, pues la ciudadanía tiene más opciones de poder elegir. ¿Cuántos puestos de votación serán implementados en este año? Los puestos de votación en el Departamento del Huila son 273. ¿Hay algún municipio obligado en este momento por temas de seguridad? No, señor. En este momento la Divipol está establecida para ubicarse donde están cada uno de los puestos. Además de los movimientos y partidos políticos tradicionales y que ya se tenían, ¿hay aumento en grupos significativos de ciudadanos? Sí, señora. En esta oportunidad tenemos 15 grupos significativos que van a participar en este proceso electoral. ¿La presencia de esos grupos significativos para la registraduría? ¿Y qué significan? Para la registraduría es muy importante la inscripción de los grupos significativos porque esto significa que hay mayor participación. Tenemos los partidos, los movimientos, las coaliciones y los grupos significativos, es decir, que hay participación de todas las opciones. ¿Para gobernación del Huila y alcaldía de Neiva específicamente cuántos candidatos estamos hablando? ¿Por separado? Les doy el de la gobernación del Huila, 10 candidatos inscritos y el tema de los municipios, para la próxima semana vamos a tener datos municipio, municipio y vamos nuevamente a convocarlos. ¿En el caso del desplazamiento que se ha presentado en el municipio de La Plata, ¿se ha preparado algo especial? ¿De pronto por temas de transuncia que se van a presentar? Para el tema de desplazamiento y de orden público, la registraduría tiene programados futuros comités de seguimiento electoral con todas las autoridades para analizar estos temas puntuales y consejos de seguridad que una vez tengamos resultados se los daremos a conocer. Delegada, teniendo en cuenta que en el caso dado continúe ese tema de desplazamiento y estas familias que anteriormente votaban en un centro poblado, hoy para la fecha de las elecciones continúen en esos albergues temporales en La Plata, ¿se tendría un dispositivo especial para que ellos puedan votar o no podrán votar? Efectivamente, la misión de la registraduría es garantizar la participación activa tanto de candidatos como de electores, entonces tomaríamos medidas en ese sentido. ¿Cuántos candidatos alcalde han hecho? Esos datos los presentamos la próxima semana. ¿A Solométo, la MOE, ¿no les ha dicho de pronto que haya algún riesgo en esta jornada electoral? Eh, no, el riesgo en materia electoral como tal, no. Son los diferentes temas de orden público, pero hasta el momento no tenemos en materia electoral. Vamos a un ejercicio por zonas, Vega Larga, condiciones para votar en Vega Larga. Las condiciones de seguridad y todo dependen de las autoridades. La registraduría simplemente prepara, organiza el proceso electoral, garantiza que estén todos los elementos y materiales necesarios para que los ciudadanos y candidatos ejerzan su derecho al voto. Y ya temas de seguridad, policía, ejército. ¿Condiciones de seguridad en zona rural de La Plata, Huila, cómo ven ustedes eso? Es un tema de condición de seguridad que no solamente preocupa a la registraduría, sino a todo el país. Las condiciones de seguridad, pero estamos trabajando armónicamente con todas las entidades del Estado para garantizar los procesos electorales. ¿Algún candidato quiere cambiar? ¿Se puede reinscribir? ¿Puede cambiar de partido? ¿Se pueden dar condiciones? En este momento, el proceso de modificación de candidatos venció el pasado 4 de agosto, por lo tanto, no está a excepción. ¿Hay excepciones? ¿Hay excepciones? ¿Excepciones? No. En este momento, ¿qué está pasando con las listas y los candidatos que están oficialmente inscritos? Se ha comunicado toda la relación, tanto a Procuraduría para el Consejo Nacional Electoral, y son estas instancias las que van a verificar la cantidad de candidatos inscritos y darán a conocer si hay algunas posibles inhabilidades, posibles dobles militancias. Ya esto depende de estas instancias. ¿Inscripción de cédulas? Inscripción de cédulas. Vamos hasta el 29 de agosto en todo el departamento y en los registradurías municipales y en los ocho puestos móviles que tiene el departamento de Luila. Se nos sentaron muchas canciones en los procesos de inscripción en la registraduría. ¿Ustedes están preparados tecnológicamente para este proceso electoral? ¿Qué tienen dispuesto? Claro que sí. La tecnología hoy es un punto muy importante en la registraduría del siglo XXI. Por primera vez se está haciendo masiva esta inscripción de candidatos a través de la plataforma y la registraduría ha estado preparada para brindar todo el apoyo a los partidos políticos y para nosotros en nuestras oficinas garantizar precisamente este proceso de inscripción que acabamos de pasar y que fue todo un éxito porque incrementamos esta cantidad de candidatos inscritos a cuatro mil tres en todo el departamento. ¿De lo que tiene calculado hasta el momento en cuánto tiempo podrían tener resultados la registraduría? Resultados del proceso electoral vamos en el mes de septiembre y octubre a hacer simulacros y de eso nos da unas cifras importantes para calcular los tiempos. Por ahora, una vez ya se realicen estos simulacros, daremos a conocer qué tiempos para resultados. Con respecto a la tecnología en municipios o veredas donde no haya muy buena señal, ¿cómo harían ahí la registraduría? La registraduría implementa también antenas satelitales, teniendo en cuenta si se presentan algún problema de comunicaciones. Ya esto lo miraríamos puntualmente en cada uno de los municipios. Delegada, ¿qué es los detalles? Detalles, en este momento continuamos la registraduría trabajando, vamos a centrarnos en el tema de jurados de votación, pedirle a las empresas o los partidos políticos para organizar las bases para los posibles jurados de votación que van a participar el 29 de octubre. ¿Tienen el número exacto de candidatas, mujeres, inscritas para la alcaldía, la gobernación? Esos datos estadísticos los vamos a dar la próxima semana. ¿El tema de los verdes por el tema de no cumplir con el acuerdo de género? Ya no es competencia de la registraduría, hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral. Gracias.